Y en el comienzo usted observaba lo que se estaba realizando en Santa Cruz, la visita de la gobernación a Río Grande y cuáles son los riesgos si es que se viene una lluvia intensa, puede generar desbordes, si es que no se abre este canal de 200 metros, se utilizará explosivos, la actividad está prevista para este fin de semana. Durante una inspección, expertos se encuentran listos para el uso de explosivos que permitirá abrir un canal de 200 metros aproximadamente al Río Grande en Santa Cruz, en cercanías de Montero Hoyos, para evitar el posible desborde de los caudales. Este operativo se tiene previsto para este sábado 16 de marzo. Hemos ingresado por el lado de la margen derecha, por el lado del municipio de Payón, y hemos recorrido aproximadamente, ahorita ha marcado en un tránsito GPS, 900 metros, como podemos ver el terreno inoperable para el acceso en este lado. El viceministro de Defensa Civil, Juan Carlos Calvimontes, indicó que reencauzar el Río Grande en Montero Hoyos demandará una inversión de 4.5 millones de bolivianos, monto que será compartido entre el Gobierno Nacional, la Gobernación y la Municipalidad de esta región.